¡Suscríbete al canal! 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 Pero si quieres, fíjate el auto-revivir. Vale. Nos acercamos al fantasma, a ver que se cuece. Vamos. Es que no sale dinero en las cajas, tío. Dos cajas, hay un pavo en la caja. Y otra en el muro enfrente. Tiene el puto de la caja. Joder, macho. Tío, es que se ha quedado quietísimo. El de la izquierda apareció un bolo. Aquí tienen un vestido. Hay equipamiento tactico. Eso, que los he puesto de caramelo. Sí, 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 no. Además, se han entretenido contigo y ha sido como... ¡Hola! No, no, no. Me ha dado tiempo a meter una rafaguita cada uno. Hola, Vector, y... Saludos desde México. No va mal con el cañón. No va muy fino. Mejor de lejos no matas, pero como le pegas 3-4 tiros, los chelacos los ponen finos. Son 40 balas, pero lo que da tiempo a disparar una rafaga de fusil de asalto, le mete 20 balas. Un quad iba por la derecha. Deberíamos intentar coger el coche y no para antes. No. Uy, ya tengo Lo he visto Venga, hombre Nos hemos caído mal, ese señor Vamos, vamos andando desde aquí, ¿no? De nuevo No sé que nos tienen un C4 desde arriba A ver si hay gente aquí Que siendo el medio y habiendo tiendas Seguro que viene alguien Está abierto He ven disparando de la casa de la izquierda Vale, he batido uno He batido uno No, casi me tira, ¿eh? No está para atrás, ¿eh? Me he levantado, me he levantado, ¿o qué? Hoy se hemos caído mal nacidos encerrados ahí Bueno Eh, no lo veo en la izquierda, ¿eh? Me habrá tenido que revivir el compañero que he tirado yo Pero el del RPG va a ser un problema, ¿eh? Ya ¿Por detrás? ¿Por detrás? Bueno, bueno, bueno ¿Pero esa es de otra guerra o es de la misma? De la misma, creo que va uno por cada lado A mí me ha parecido ir pasos a la mía Hay uno por delante y otro por detrás A mí me han tirado, ¿eh? A mí quiero ir con A mí me ha maté, creo Muertos, voy Uf, están los dos aquí dentro para lotearles Pues mira, nos han hecho un favor al salirse yo de la ca... No, ya ves Ya, el favor me lo han hecho a mí al rusearme con la Vector, macho Menos mal No, no Genial, genial Si así tan malas de subfuseas, acuérdate que yo no... No, sí, sí, es que me he puesto una carga vulnerable encima ahora Me voy a pillar unas plaquitas que me quedan sin placa Sí, yo tengo tres Eh, este tiene un ataque aéreo gratis Pues ya lo Vale, me llevo cinco placas Pues tiene que venir gente para acá Vamos para allá Hagamos de ello Sí, viene un coche ¿Y ese liconcio? ¿Y ese liconcio? Viene un coche, viene un coche a la tienda Lo veo, lo veo, lo veo Ten placas Se mete adentro Cuidado, eh El equipo ha aniquilado El equipo ha aniquilado, bueno ¡Escúta madre! ¡Dinherito gratis! Pues sí Ya te auto-reviví Toma, toma dinero Te lo tiro aquí en la tienda Vamos, vamos Repitamos plan, vamos a la casa A ver si ahora podemos volver Sí, es de los que se piden De esos En plan de la misión Esa de entregar la pasta Que te dan los 9000 Del contrabando Vale, vale, vale Claro, me he rayado Digo, tú es la primera vez Que veo algo así Digo, no sé ¿Qué cojones es? Vale, vale Ya tienes Pues no me quedaste 4 Me cojo esta granada Podemos hacer en plan cerdo, eh No, no Quedarnos aquí tumbados Y a la que hagamos paso No levantamos Así no nos ven Porque yo al menos Endyper no lo tengo Voy full cortas Buenas Yaciel, hermoso Muchísimas gracias por esa estrellita Que Dios te las pegue Con mucho amor y mucho sexo Gracias por apoyar el canal Hermoso Y por primera vez Tal de mentir Voy a este punto Vale Que por ahí solo nos pueden subir Por ahí, correcto Bueno, pues me gusta La mira de hierro De la Vector Un poco Grande Pero No está mal Es que A ver Es que si la mira de hierro De un arma más buena Es una ventaja menos Que la tienes que tener Ya ve Hostia La ves tú con el cañón largo Parece un puto Un fusil Parece un fusil de asalto Oh, lol Hostia Estoy viendo ahora Pero que cojón Es una burrada, eh Como si pone un silenciador Silenciador Como si pone un silenciador Es un bicharraco, eh Sí, 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 sí Ahora eso tiene una estabilidad Que te cagas, ¿no? Hombre Le he puesto culata Le he puesto empuñadura Ah, de lejos No hace mucho daño Pero Al que pille de cerca Destruyó Claro Y lo bueno es que De cerca tampoco Necesita mucho punto de mira Quiero decir No, a los De verdad A estos tres que había aquí Casi Menos al último Que le pilla de espaldas Y le apuntaron A los otros Les he tenido disparo de cadera De cadera Físico, ¿no? Claro Si no le da tiempo A dispersarse Si la tira En menos de No, pues lo vacía Muy rápido Lo vacía muy rápido Vea Que hay una tienda suculenta Que venga, alguien Queda bastante gente Y la zona Es amplita, ¿eh? No, o sea La gente no lleva torreta Ahora No hace falta ni preguntarle Hombre Eso me va a acompañar Bastante Vale, pues ¿Eh? Debajo no hay gente Han abierto puerta Ya Creí que había sido tú No, no Es gente Estamos fuera Bueno, ahora saldrán Vale Es uno, ¿no? Ya No son dos Ya no lo sé Bueno, igual Tienen que salir hacia allí O sea, los van a matar En la campanita Hombre, ¿no? Lleva un fantasma, ¿no? Sí, sí Sí Somos invisibles Además lo bueno es que el borde no tenemos buena zona Así que no hace falta campo Así que no hace falta campo Está campeando ahí de ojo tuya, ¿eh? ¿Se mueve? Son dos Afirmativo Y mi personaje acaba de hablar No sé si solo yo los malos Uno dentro de la casa ha tocado En la casa de la compra Ahí hay uno Aturdido uno Hay tipo aniquilado aquí Y este se atacaba con otro abajo Que va por ahí el de abajo Y su compi ha caído de ahí atrás ¿Otro a la derecha? Viene el gas, ¿eh? Que cayó en paracaídas Viene el gas, ¿eh? Un abatido que venía por la casa Vale, a izquierda ha pintado uno y va tocado Abatido uno Vale, falta el colega El colega se ha revivido, viene por detrás Abatido también Pues ya, ese ya no se levanta Manda un francazo Manda un francazo izquierdo Joder, mira dónde quiere mover ese tío Vamos para abajo, a la derecha Pues vaya zona más chunguita Vamos a tener que abrirnos full derecha, ¿eh? Bueno, full derecha Pero vemos que no haya nadie por aquí abajo Que se queda buscándonos Está aquí abajo Rata, rata, rata Eliminado, eliminado ¿Buena? Está mirando para atrás, ¿eh? Pero creo que estaba mirando a ver si había alguien más No... Pues sigamos para adelante Es que esos son los más peligrosos Los de que están ahí al bordecito solos A ver si... Pues hay que subir arriba Vaya, ¿eh? No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se perecele un guardo el jefe, ¿eh? Detrás Aquí, diante mía Abatido, no está entero Rematado El primero que ha estirado, ¿no? ¿Le ha estirado? Aquí pone aquí lado Ya, curate rápido A ver si nos vienen los otros, ¿eh? De la izquierda, de los ímpares Venga, yo estoy en el... Y el del izquierdo también tiene que estar por ahí, ¿no? El gas se está acercando Trazando de aquello Aquí ha batido uno ¿Dónde? ¿Se ha matado de la gente mía? ¿Se encargo? Buscando al colega No lo veo Que no venga por abajo el colega ¿Lo veo? No lo veo Eh, yo no voy a nadar aquí, ¿eh? La zona de cierre es un problema Deberíamos rotar izquierda y coger las casas de abajo, ¿eh? Por otro lado Vamos Sí, sí, sí Sí, sí Todo está la zona segura Y no lo sé Estoy aquí, ¿eh? Sí, tío, es que a ver Está abierto Coño La casa está afuera Sí Hay que ir a la siguiente Por aquí, por las vallas Sí, me hago Me hago que meternos de nuevo Aquí huele a ratas Nueve equipos quedan No, cinco equipos Joder, tío Cuatro equipos, siete personas De enemigos, ¿vale? Cuatro equipos, siete personas O sea, tres equipos enteros Y uno solitario ¿Y el cierre tan bonito y fantástico Que nos ha tocado, ¿o qué? Hostia, puta Bueno, si Vamos con el cas Bueno, es que tendríamos que meter Delante Delante ¿Ha batido? ¿Has rematado? Aniquilado No, dispara otra parte ¿Dónde? Por las casas, tal lado ¿Dónde? Por las casas, tal lado Por detrás Donde han venido los tiros Toma un poco de gas A ponerme placas, ¿eh? Los tiros venían de la derecha O sea, que Tienen que bajar Una rata ahí delante Me cago en su puta madre ¿Buena? Cuidado con los que nos vienen por detrás ahora, ¿eh? Vale, nos quedan dos Son de distintas, son de distintas partes Se tira hacia atrás Se tira para atrás Y tengo el ataque aéreo todavía, ¿eh? Lo tiro ya, ¿eh? Pues tira todo el tuyo Y yo tiro el otro ahora después Veo uno Le mato el tipo aniquilado ¡Ya está! ¡Joder, buenísima! ¡Madre mía, qué partida! ¡Madre mía, qué buena forma de empezar, tía! ¿Y qué pasa con el tío de la derecha? Ni idea O sea, habrá muerto con el gas, ¿a lo mejor? ¡Joder, era la victoria 200! ¡La victoria 200 ya, y la hemos sacado en dúo! ¡Madre mía! ¡Y 22 kills, tú! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Todos doses! ¡222 kills! ¡Dúos! ¡Joder!